La gente que votó por Perú Libre sabía que de nuestra bandera era bien rojo y nuestro programa también era bien rojo y que nosotros no nos daba vergüenza decir y sabía que nosotros somos un partido socialista de la tierra y que nosotros no somos Ollanta cambiando de polo, de campaña, jamás y eso que no pasó en la primera huelga, eso que no pasó en la segunda huelga Ollanta el rey no, eso que no pasó en la segunda huelga eso tampoco va a pasar durante el gobierno nos podemos equivocar por supuesto, acá nadie es Dios, somos seres humanos pero tenemos una ventaja, una gran ventaja que tenemos la suficiente calidad de personas para ratificar el camino si nos equivocamos y eso es sumamente importante compañeros en el partido no hay soberbia, hay gente con decisión, hay gente con decisión ese fervor revolucionario que tenemos todos, pero entendemos clarísimo que si nos equivocamos a darle la vuelta al asunto y a reivindicar el favor del pueblo esa es la forma de gobernar y es por eso que no hay problema, cuando se plantea que puedan haber cambios ministeriales pueden cambiar lo que quieran lo que no pueden cambiar es el asunto el norte somos solos, el de la patria liberada el del Perú para todos en ese país donde alcancemos todos donde no falta nadie y para eso necesitamos la asamblea contra el gobierno gracias